Rory Fernández es demasiado violento, está en ventaja Chile en esta definición por el tercer lugar en la Copa Kirin en Osaka, Japón en la cancha del Gambo Saka y de Jordan pierde aquí porque ingresó en el segundo tiempo vamos a la hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descapó, descapó Turbaná, lo perdió Alarcón. Seguido en el centro del arco, allí fue el remate de Alarcón, que llevaba a violencia, pero... ...el remate del volante chileno. Pero no, 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 lo eligió un lado del portero. Uno a uno, veremos quién viene, me parece que es Mohamed. La tanda de penales, acá está el sur de la ventana de Mohamed, 2 a 1. Tiene 21 años, me tiene el Ajax. También recuperamos una lesión, se da por descontado que va a ser uno de los hijos en la nómina final rumbo a Qatar 2022. Mohamed Kuz. No, 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 no. No, 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 no. The guy is catching the balls. Good. The guy is taking the balls. Good, good. Saca de Ziggy, saca de Ziggy Saca de Ziggy, saca de Ziggy El cuadro inglés El campeón hoy El director Teico Y un entrenador para la próxima temporada Saca de Ziggy Saca de Ziggy Saca de Ziggy Saca de Ziggy Saca de Ziggy